Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, en el día de hoy hemos tenido la grata sorpresa de recibir un nuevo equipo que va a complementar la paratología del hospital para cirugía de más alta complejidad. En este caso se trata de un equipo para específicamente cirugías artroscópicas, principalmente diseñado para cirugía de rodilla. Era una necesidad desde hace muchísimo tiempo, ya que no hay en toda la zona todos los pacientes con problemas de menisco, de ligamento roto, a nivel articular de rodilla, tenían que ser derivados. Así que esperemos ya en el corto plazo ponernos en funcionamiento y bueno, así que estamos muy contentos de recibirlo al técnico que hace la presentación de la paratología, al señor intendente que nos ha brindado el apoyo económico como para poder tener presente en este hospital este tipo de aparatos. Creo que va a complementar muy bien al antiguo aparato que recibimos para cirugías endoscópicas tras la parascópica y siguiendo la misma tendencia, esto va a ser la parascópica pero a nivel de rodilla. Así que bueno, las características técnicas pueden quedar a cargo de lo que vos podés decir. No, el equipo es sencillo, consta de una cámara, una fuente de luz donde el astrocopista va a ingresar a través del trocar y bueno, va a poder mirar con la parte de instrumentar. Además, trae un software para poder grabar la cirugía, sacar fotos. Así que bueno, es completito, tiene una fuente de luz de 300 watts y bueno, es de última generación, sí, 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 sí. Así que bueno, todo es autoclavable, pero utilizable y bueno, eso es sencillo. Bueno, muy bien, le agradecemos entonces al señor intendente, a la secretaria, al personal de nuestro hospital que con esto complementamos un logro y un paso adelante inmenso. El paso de esto es muy trascendente, yo realmente no creí que nunca íbamos a poder tener este tipo de desarrollo. Además, teniendo en cuenta que yo me operé hace 20 años en la planta, de las rodillas, de las dos rodillas, y recién empezaban en funcionamiento este tipo de aparatología. Una de las rodillas me la operé a cielo abierto, que es lo que se hacía, con el inconveniente que hoy ya se sabe que todos los pacientes operados a cielo abierto terminan con artrosis inevitable, entonces esto evita ese tipo de complicación posterior a la cirugía. Así que bueno, muy contentos, lo disfrutaremos nosotros, ustedes, a no ser que se quieran poner de las manos. Bueno, dicho sea de paso, tenemos por supuesto el personal sumamente entrenado en este tipo de aparatología, se ha entrenado casualmente en este tipo de equipo como para poder brindar una muy buena atención quirúrgica al partido de Maypú. La verdad que feliz, obviamente cada aparatología que se suma al hospital, esto hace que los ciudadanos tanto de Maypú como de los pueblos vecinos no tengan que viajar, como decía recién Mario, esto hace que en definitiva todas las personas se puedan operar y obviamente el postoperatorio lo puedan realizar acá a Maypú. Así que realmente esto fue cuando se comprobó la alta aparatología, bueno, se vio la necesidad de poder implementar esto porque obviamente, como ya sabemos, ya hay varios vecinos que están esperando que llegue esta aparatología, va a haber un tiempo para ponerlo todo en condiciones y seguramente aprovechar también para agradecer a Ramón Nogueira que de alguna manera es el que hizo todo desde la dirección de salud para poder llegar a conseguir los fondos porque realmente él es el que insistió todo el tiempo en que se pueda comprar esta aparatología así que agradecerle a Ramón, obviamente al hospital porque bueno, por toda la buena predisposición de siempre y bueno, seguir trabajando que hay que ser un hospital de última tecnología y seguir trabajando por todas esas cosas que ya desde el primer día de mi gestión empezamos a trabajar, así que agradecerles a todos agradecer a la empresa por confiar en esta aparatología porque en definitiva nosotros la estamos comprando pero son ellos los que nos tienen esta aparatología y a seguir trabajando en el hospital para mejorar nuestra salud que es creo que el lema del doctor y obviamente de nosotros Gracias Bueno Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte el empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital haciéndolo mucho más eficiente El empadronamiento nos beneficia a todos Municipio de Maipú Va a ser un centro de atención primaria en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de mampostería Va a contar con terminaciones de primera calidad Va a tener cuatro consultorios y a su vez se va a poder atener todo lo que es la parte odontológica y obviamente también va a tener todo lo que es la atención primaria Así que bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto tan aislado por todos los vecinos del barrio Belgrano y bueno, como todos sabemos se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia ¡Gracias! Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas Es importante mantener los espacios verdes limpios Un Maipú limpio lo hacemos entre todos Maipú sos vos De 10 Nunca hubiera pensado que iba a tener coche a los 73 años y a cuánto acá Yo creo que es una obra fundamental para la ciudad Pero yo estoy tan agradecida porque vos sabés lo que es? La tierra, los camiones, camionetas como tiros Tenía que vivir con las puertas cerradas porque se te llenaba toda la tierra Así que no vamos a estar conformes Y no, no Esto es un plan que se viene desarrollando habilitando todas las cuadras desde el centro Así que bueno, esta arteria que es la calle La Prida como venimos viendo es un cambio importante en todas las leds de Maipú Hermoso está Bienvenida a las obras a nuestro pueblo Más que contentos todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad De mejor iluminación mejor calidad de vida Esto obviamente le da otra visibilidad Otra, bueno, una cuestión de prevención Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy Así que realmente es un gran ahorro Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda llámanos Si ves a alguien desconocido o vehículo llámanos Ante llamados telefónicos desconocidos no aportar datos llámanos Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibido Llámanos La seguridad la hacemos entre todos Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día todos los días La verdad que estamos en el barrio Belgrano en la ciudad de Maipú estamos en la intersección de las calles Alén y Belgrano y bueno los que están viendo y lo que van a poder apreciar es la obra del CAP Belgrano es un centro de atención primaria es un centro que se está ejecutando a través del fondo de infraestructura la obra arrancó comenzó el año pasado así que tenemos un buen ritmo de obra esperando que en dos meses aproximadamente esté terminada dentro de lo que es el edificio va a funcionar tanto el CPA que es el centro de adicciones como el CAP de Belgrano así que en un mismo edificio va a tener la doble funcionalidad así que bueno es una obra importantísima para lo que es no solamente el barrio sino siempre digo que todo repercute para la ciudad y estamos hablando obviamente de un edificio de salud por lo cual es una obra más que más que importante y destacada para lo que es la comunidad de Maipú Consultorios bueno lo que es el CPA va a tener la sala de espera obviamente con la atención y dos consultorios con sus baños y lo que es el CAP de Belgrano va a tener la sala de espera por supuesto un consultorio con un baño privado tres consultorios un office y bueno después dependencias y anexos que acompañan a todo lo que es el funcionamiento del edificio la obra viene con el fondo de provincia a través del fondo de infraestructura así que esto se gestionó en el 2016 la obra se comenzó en el 2017 y bueno estamos llegando ya como ven en una etapa definitoria de lo que es la parte bueno ya se hizo la parte de techo se está rebocando la parte exterior y después bueno se empiezan con las tareas de colocación y determinaciones la obra se ejecuta a través de una empresa que ganó la licitación la municipalidad realizó una licitación privada y una empresa que es la empresa Electroco que está trabajando en la obra el personal es un mix digamos la empresa tiene su personal digamos estable y bueno obviamente ha incorporado el personal de Maipú el barrio es populoso es grande realmente ha tomado mucha fuerza porque también se ha gestionado y se han hecho obras como pavimento que seguramente en otras obras lo has retratado vos también como también así extensiones de cloaca y de agua así que bueno obviamente siempre tomando fuerza a través de las obras municipales y obviamente que el barrio es un barrio importante dentro de lo que es la ciudad de Maipú la ciudad cuenta con cuatro CAPS digamos el CAP Belgrano que bueno ahora está funcionando a un par de cuadras de acá después obviamente va a pasar a este lugar el CAP de Villa Vanelli el CAP del Barrio Unión y el CAP de Villa Italia así que son los cuatro CAPS dentro de lo que es elegido de la ciudad entendemos que obviamente siempre los CAPS son unos centros obviamente muy importantes para lo que es la atención primaria por supuesto que para el barrio es importantísimo porque es una atención directa e inmediata y bueno resuelve muchos problemas que en realidad uno no debe acercarse hacia el hospital sino que simplemente se acerca hacia el CAPS donde hay muy buenos profesionales y están muy bien atendidos y bueno resuelve todos los problemas de salud que puedan acontecer ¿no? Municipio de Maipú Maipú sos vos hasta aquí compartimos Maipú informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro de maipú de maipú la